Muy bien, quieren saber cómo pueden ustedes generar ingresos monetarios, ahí les va. La Brujita Blanca está con nosotros en esta ocasión. Existen rituales precisamente para lograr este ingreso. Brujita, bienvenida, buenas noches. Buenas noches, buenas noches, listo para compartir estos rituales. ¿Verdad que tanta falta le hacen a tanta gente? Efectivamente, hay que atraer el dinero en los negocios, hay que atraer clientes, hay que hacer ventas, ¿Cómo lo podemos lograr, Brujita? Sí, mira, pues hay varios rituales que podemos hacer. Primero que nada, podemos conseguir canela, podemos conseguir anís, podemos hacer un baño para bañarnos con él, con esta, con este baño, con este, esta, eso que vamos a hervir, porque lo vamos a hervir, vamos a hervir canela, podemos agregarle anís, y podemos agregarle también miel de abeja, si no conseguimos el anís, podemos usar solamente la canela, o solamente el anís, y está bien. Y vamos a agregar, este, la miel de abeja, vamos a ponerlo a hervir unos cinco, diez minutitos, y luego vamos a dejar que se enfríe, y vamos a empezar a bañarnos con esto, de abajo hacia arriba, de los pies, desde la planta de los pies, hacia el cuello, lo vamos a usar como si fuera una loción, o con un spray, con un atomizador, no lo vamos a aplicar, y esto lo vamos a hacer nueve días seguidos, después descansamos nueve, y lo volvemos a usar por nueve días, vamos a usarlo un promedio de tres veces, nueve días, después descansamos nueve días, y lo volvemos a aplicar nueve días, y de esta forma vamos a empezar a generar ingresos, vamos a hacer que el dinero, aunque incluso aunque no nos entrara más dinero, vamos a notar que el dinero nos rinde más, y para los que tienen negocios, es muy importante que consigan aceitito de coco, o esencia de anís, o de almizcle, o incluso mezclar los tres, y van a utilizar una franelita blanca, y con esa franelita blanca van a aplicar el aceitito, un poquito de ese aceitito, o de la mezcla, si hicieron la mezcla, y van a empezar a sacudir sus artículos de su negocio, que puede ser su mercancía, en el caso de lo mecánico, la herramienta, vamos a poner también este trapito, lo vamos a usar para para pasarlo por encima de nuestras tarjetas que vamos a repetir, a repartir, perdón, por por encima de las tarjetitas que vamos a repartir, y esto lo que va a generar es que entre más dinerito, que atraiga más clientes, hay otra receta también muy sencilla, que es con alcanfor, vamos a conseguir alcanfor, y el alcanfor, lo vamos a frotar en nuestra estufa, o lo vamos a quemar, hay dos formas, una se quita, y la otra se frota, y cuando hacemos esto, vamos a generar que ese dinerito que esté estancado, que estamos esperando recibir, que no llega, o ese chequecito que está retrasado, llegue, es para tener dinero inesperado, ¿Cómo ves, Mayra? Se me hace muy bien, porque nosotros tenemos que entender que si nosotros deseamos, queremos, y apoyamos al flujo de dinero, este se puede llegar a dar, si estamos negativos, pensando todo el tiempo que no va a llegar la gente, que el negocio está mal, que la pandemia, bla, 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 o sea, siempre van a haber mil y una excusas para sentir que uno no puede salir adelante, pero ¿Qué tal si podemos hacer este switch mental, y además ponerle físicamente una ayudadita, pues claro que vamos a ver mejoría. Claro, claro, sí, es muy importante la mentalidad también, parar de decir que hay crisis, que que el dinero está escaso, que no hay dinero, lo que hay más en este mundo es dinero y oxígeno y agua, son las tres cosas que más hay, por eso en China, el dinero y el agua son la misma cosa. Otra cosa muy importante, revisar fugas, fugas de agua, goteras, ¿Por qué? Porque esto genera pérdidas de dinero, la puerta del baño siempre tiene que estar cerrada, mucha gente deja la tapa levantada y la puerta abierta, eso significa pobreza, porque todo el dinero se va a la basura, se va por el retrete, entonces tenemos que dejar esa mala costumbre de tener la puerta abierta del baño y detener este la la tapa abierta del baño, siempre tiene que estar cerrado, tapado, para que el dinero nos rinda, y muchas cosas que se pueden hacer, muchos rituales que podemos hacer, y realmente aunque la gente sea escéptica, cuando empiezan a hacer estos rituales, empiezan a notar el resultado, y después quieren seguirlos haciendo, porque sí funcionan, pero también funciona como dices tú, la mentalidad, cambiar esa mentalidad de pensar que el dinero está escaso, que no hay, que nadie quiere pagar, que nadie quiere comprar, que no hay trabajo, eso es mentira, eso es mucha, mucha mentira que nos inventamos, que nos creamos, y que la hacemos realidad, porque el cerebro siempre nos va a dar más de lo mismo, entonces si yo estoy pensando que no hay, estoy haciendo un programa en mi cerebro para que eso siga sucediendo, y cada vez sea peor, tengo que empezar a cambiar el chip, si yo cambio mi mentalidad, voy a cambiar la creencia, voy a cambiar la realidad, lo que estoy creando, y recreando, entonces tengo que empezar a decir, el dinero está por todas partes, a mí siempre me llega dinero, yo tengo suerte con el mío, aunque no sea cierto, ¿por qué? Porque lo vas a hacer real, lo vas a hacer real, al principio, no lo vas a ver, hasta que ya hayas practicado unas horas, unos días de estar diciendo, yo siempre tengo dinero, yo soy una persona afortunada, soy abundante, soy próspera, siempre llega dinero por todas partes, el dinero es verdad, el dinero está por todas partes, y empezar a pensar diferente, porque si pensamos que no tenemos dinero, pues entonces estamos limitándonos, estamos poniéndonos una barrera, y literalmente, eso va a empezar a suceder. Estas son oportunidades realmente, para que pongamos atención mis pensamientos donde los tengo, y pongamos atención, el enfoque, ¿dónde lo tengo? Si te digo, no pienses en una silla azul, más vas a pensar en la silla azul, más te vas a acordar de la silla azul. Entonces, es lo mismo con el dinero, si digo, no tengo dinero, el dinero no está, no hay trabajo, pues más voy a tener de eso, más negatividad, más cosas negativas. También son oportunidades, ¿sabes? Cuando vemos que una puerta se cierra, es un tiempo para decir, bueno, si esto ya no me está funcionando, no me voy a quedar esperando ahí, a que venga lo mismo, a que me vuelvan a llamar del mismo trabajo, del mismo lugar, a que mis clientes viejos regresen. No, es una oportunidad para hacer más promoción, para remodelar mi negocio, o para pensar qué otra cosa puedo generar, qué otra cosa puedo hacer, qué otra cosa puedo crear, qué otra habilidad tengo yo, o qué otro negocio puedo empezar. Y mucha gente también está aprovechando eso, gente que está poniéndose a vender en la calle. Ahora, con esta situación, están poniéndose a vender, hacer su propio negocio en la calle, y eso es súper importante. Cuando vendes algo, siempre llevar anís contigo, poner el anís en tu caja registradora, o donde guardas tu dinerito, porque eso te trae más clientes y te aumenta las rentas, o rociar agua de anís, o poner semillitas de anís alrededor, o aroma, esencia de anís, o de coco, que el coco también hace lo mismo, para los que no conozcan el anís, que el coco es mucho más fácil de conseguir, se puede colocar coco, esencia, o aceite de coco, o incluso el coco rallado. Ok, entiendo, muy bien, perfecto, o sea, fíjense, hay alternativas, lo importante es saber que están allí, y sobre todo también saber, cuando uno tiene que decir, esto se acabó, o sea, a veces la costumbre, y a veces estamos en un lugar por tanto tiempo, y nos aferramos a una situación, cuando probablemente eso ya culminó, ya es momento de decir gracias, cerrar ciclos, y adelante, porque si estamos aferrados y estancados en un mismo lugar, con esa misma gente, que probablemente no es gente muy buena para nosotros, porque es obvio que si no hemos avanzado mucho, o han habido trabas, o no han habido oportunidades, entonces, ¿qué hacemos allí? Hay que saber soltar, que es muy duro, ¿eh? Porque la costumbre es dura, pero una vez que se liberan, entonces ya van a poder lograr mucho, ¿no? Sí, 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 la gente cuando tenemos miedo, este, una vez que nos enfrentamos a ese miedo, bueno, está bien, todos los seres humanos tenemos miedo, es normal, es algo totalmente natural en los seres humanos, pero ese miedo no tiene que ser una barrera, tenemos que enfrentar ese miedo, tenemos que decir, ¿sabes qué? Sí, sí tengo miedo dejar esto, pero también tengo que atreverme a pasar por encima de ese miedo, y a y a buscar otras alternativas, a enfocarme en otras cosas, así como mucha gente que vinimos de otro país a este país, y tuvimos miedo, claro que tuvimos miedo, y cuántas cosas tuvimos que arriesgar y dejar, yo tenía muy buen trabajo allá, trabajaba para el gobierno en 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 donde yo nací, y mucha gente así tenían buenos puestos, tenían buenos, buenas posiciones, tenían tantas cosas que dejaron su familia, sus amistades, pero ¿qué hicimos? Arriesgamos todo por una mejor vida, entonces, si nos acordamos de eso, que la mayoría que están escuchando este programa, tienen familiares o conocidos, o han estado en una situación donde han tenido que dejar algo, y después se dan cuenta, wow, mira, valió la pena lo que estoy haciendo, valió la pena estar mejor, o vivir mejor, tener una mejor oportunidad, entonces tenemos que también acordarnos de eso, que si se puede, que si ya lo hemos hecho antes, lo podemos volver a hacer en cualquier otro momento. Así será, bueno, la Brujita Blanca les puede ayudar además, si se les quedó algo por allí, al pendiente de estos rituales para generar más ingresos, entonces comuníquense con ella, les puede preparar también situaciones y demás, ¿no, Brujita? Sí, claro, claro, para una consulta personalizada, para tener una atención específica más personalizada, y también pues para que le repita algún ritual de lo que mencionamos aquí. Perfecto, ¿cuál es el número y en redes, Brujita? Sí, mira, estoy en Facebook, en bio desprogramando mi ser aquí, y ahora bio desprogramando mi ser aquí y ahora, y mi teléfono para información y sesiones, consultas, es tres veintitrés tres ocho cuatro seis cero siete uno, tres dos tres tres ocho cuatro seis cero siete uno. ¿Nos repites ese número, Brujita? Sí, claro, es tres veintitrés tres ocho cuatro seis cero siete uno, tres veintitrés tres ochenta y cuatro seis cero siete uno. Gracias, Brujita, será hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias, buenas noches. Misterios ocultos.